¿Qué es la Iglesia de la Reconciliación? El Espíritu los anima a abrirse para ir al encuentro de todas las personas, de hallarse en desgaste permanente por los problemas. Por eso los anima a vivir en permanente reconciliación. Y ahora más que nunca, ante esta situación que estamos viviendo de violencia, de inseguridad, tenemos que ser misioneros de la reconciliación. Pues que el Señor resucitado, que da el Espíritu Santo a sus discípulos para que se comprometan en la disminución del mal, nos ayude a que nosotros también construyamos a través de nuestro testimonio comunidades en permanente estado de reconciliación. El Espíritu Santo es el que puede renovar, es el que puede regenerar, es el que puede devolver la salud integral, física, emocional, espiritual, a esta humanidad violenta, a esta humanidad insegura, a esta humanidad que está en guerra, a esta humanidad golpeada y lastimada por tantas heridas, infligidas por odios, divisiones, injusticias, crímenes, guerras y luchas fratricidas. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos orar al Espíritu Santo, que pueda sanarnos y fortalecernos. El Espíritu Santo es el que guía, santifica, gobierna, ilumina esta iglesia de Jesús. Y por eso sigue adelante, y por eso sigue peregrinando. Nosotros vamos pasando, las generaciones van avanzando, pero la iglesia permanecerá hasta el final de los tiempos.